Desde hace más de 200 años, la OI Facultad de Ingeniería ha sido productora de arte, historia y conocimiento. Conoce los sucesos, personajes y obras que tienen el sello hecho en el Palacio de Minería. Egresado de la Escuela Nacional de Ingenieros, Pascual Ortiz Rubio fue un ingeniero diplomático, historiador y político que nació en Morelia, Michoacán, en 1877. En la Revolución se unió al Movimiento Maderista, fue diputado, coronel del Ejército Constitucionalista, secretario de Obras Públicas, gobernador de Michoacán y embajador de México en Alemania y en Brasil. En 1929 es nominado candidato presidencial. Tras su discutido triunfo, se convirtió en presidente de México el 5 de febrero de 1930. Ese día sufría un atentado del que salió ileso. Renunció a la presidencia dos años más tarde debido a diferencias políticas. Su régimen fue breve, pero tuvo gran importancia, ya que reconoció a la Segunda República Española, escribió leyes en favor de la ciudadanía, creó la Comisión Nacional de Turismo, hizo pública la Doctrina Estrada de No Intervención de Países Extranjeros en Asuntos Nacionales, rectificó la libertad de culto, dividió a Baja California en dos territorios, inauguró la carretera México-Nuevo Laredo, logró que México ingresara a la Liga de las Naciones Unidas, fundó numerosas escuelas rurales, recuperó varias escuelas y construcciones que estaban en poder de la iglesia, y además hizo importantes aportes a través de sus publicaciones técnicas e históricas. Murió la Ciudad de México a los 86 años. Pascual Ortiz Rubio, el primer ingeniero que llegó a la presidencia, fue hecho en el Palacio de Minería.